Las condiciones que propiciaron el arranque de la economía de la salud, yo creo que se dieron posiblemente hace 50 años. Por un lado, transformaciones organizativas propiciadas por el crecimiento económico, que se dio al plan de estabilización, y eso propició que un conjunto de economistas se dedicara a la gestión hospitalaria. Y por otro lado, los movimientos sociales y políticos en el último franquismo, entre los que destacaba en Cataluña, claramente el Partido Socialista Unificado de Cataluña, y su importante trabajo sanitario, y aquí citaría a Noras Cacarín, a Ramón Espasa, a Carmas Sanz, y fue muy clave el desembarco de la universidad en el año 84, con, por ejemplo, Beatriz González y Carlos Murillo. La creación de SESPAS, que se decidió junto con la Sociedad Española de Epidemiología. La creación de la European Fabric Arts Association, esa ya me enganchó como presidente de SESPAS, que la hicimos en el 92, en París. Los acuerdos con la Fundación Banco Bilbao y Argentaria, con Bayer para la beca, los informes técnicos que se publicaron en la Z. Esos serían momentos muy destacados. Anécdota. Anécdota, la inocencia con la que abordamos las elecciones a la Junta de Gobierno de AES en la Asamblea del año 96, en Valencia. A hora de hacer el recuento, se observó que un bloque de papeletas contenía sistemáticamente los mismos cinco nombres, que eran de personas no habituales. Tenía un bloque de papeletas con los mismos cinco nombres, cuando el resto de votantes había dispersado sus opciones entre todos los candidatos, fue un indicio de que había un grupo que había venido a controlar la Junta. Eran épocas donde el entrismo se valoraba. Por poco, el desembarco, ese desembarco ajeno a AES, no triunfó en esa ocasión. Las mías, pues tipo un poco Santa Teresa de Jesús, que iba por ahí creando monasterios, pues desde el primer curso de gestión hospitalaria que organizamos en ESADE hace 50 años, en el 73, pues muchas actividades formativas, bolo recorrendo el territorio, másters a finales de los 80, en la UB y después en la UPF, inicio de las actividades en lo que era la Escuela de Valencia de Salud Pública, que se llamaba Instituto Valenzano, y ves, Instituto Valencia de Salud Pública, los inicios de la Escuela Andaluza, pues estas fueron las contribuciones más importantes. Todos. El currículum vite de una persona viene dado por las personas que conoce. Mis oportunidades, la Generalitat Provisional, en el Ministerio o en la Universidad de Porto de Fabra, han venido en una parte determinante por las personas que eran o que se convertirían en miembros de AES. El networking proporciona la imprescindible masa crítica que estimula, que hace aprender, que proporciona escala a los proyectos y que ayuda a internacionalizar. ¿Qué es el fortalecimiento e internacionalización permanente? Es decir, atenta siempre a no convertirse en un club de hombres viejos. Como sociedad ha vivido una memoria permanente. Otra cosa son los logros de la economía de la salud. Sobre ese tema, pues me remito al boletín número 100 de AES, al artículo que escribimos junto con Ricardo Medeo. Evolución, cambios observados, muchos. En un principio, casi todo era AES. Economistas, gestores, políticos, epidemiólogos, calidólogos, estadísticos, informáticos, profesores sanitarios curiosos, todos iban a las primeras formadas de AES. Otras asociaciones, naturalmente, se fueron creando con el tiempo y AES ha ganado especialización y fundamento académico, sacrificando necesariamente al cáncer. ¿Qué es el colegio de la economía de la economía de la economía? AES, el colegio invisible, abierto y democrático, sin interés corporativo, no tiene otro activo que sus socios, pero sus socios son un gran activo. ¿Qué permitiría? ¿Qué permitiría? Ah, vamos a hacer con letras. E, F, G. Ah, convertir las escuelas, cuando hablo de escuelas hablo de la Escuela de Murcia, o la Santander, o la de Erasmus, o la de la London School of Economics, y las organizaciones sanitarias públicas y privadas, que se pueda, como socios institucionales. No hay ningún inconveniente de tener dobles y triples afiliaciones. Y estas escuelas y estas organizaciones más implicadas tienen que convertirse tantas como se pueda en socios institucionales, y que una parte de esa actividad sea actividad a sí mismo de AES. B, recuperar el espíritu de los 20 años de la revista de publicaciones secundarias, gestión clínica y sanitaria. En unos momentos de publicaciones desbordadas, y no solo por Frontiers o MDPI, sino por Nature, por Science, por Plus One, la cantidad de cosas que se publican ha crecido tanto, que cada vez es más importante seleccionar, resumir y contextualizar. Esto hablando solo de arquitectura científica, pero después tenemos que en el mundo hay como 2.000 millones o 3.000 millones de webs que son relevantes y que también habría que... Por tanto, hay que hacer algo aquí. Lo que tenemos, el Journal of Economic Perspectives, el Financial Times, el Economist, los resúmenes que envían Nature, que envían Science, ayudan, pero no sustituyen. Este trabajo de estar documentado y a día con una información que se contextualiza, creo que puede abordarse. De la misma manera que se aborda una gestión clínica y sanitaria. Uno se encarga de Nature, Science y Cell, y se puede cubrir. La idea de un blog, un poco como nada gratis, un blog administrado por unas cuantas personas que fue la de AES. C. En la línea con los grupos de interés existentes, activar policías. Eso ya está en marcha, es viable. D. No verse limitado por la denominación economía de la salud. Ahora ya tenemos el nombre, pero sería mejor nombre economía y salud. Mejor nombre que economía de la salud. Un poco lo que hicimos en el CRES. En el CRES optamos por poner economía y salud. Con una economía que también es una ciencia social. Ya va bien que habitualmente separan economía de otras ciencias sociales, pero en el fondo es una ciencia social. Pero sobre todo con la incorporación de salud, que cada vez cuenta más con profesionales con ramalazo economía de la salud. Algunos con ramalazo total. Por ejemplo, Marcela Alsán es una clínica. Yai Batachaya es un epidemiólogo. Los dos se identifican fundamentalmente como economistas de la salud. Lo son. Y sus contribuciones son puntera. En AES, en el pasado, personas como Bolo Peiró, Ricardo Meneo o Quique Bernalas han sido claves para incorporar este elemento salud. Hay que saber de qué se está hablando. Cosa que hasta ahora ha distinguido la economía de la salud de otras economías aplicadas, menos conocedoras de su entorno institucional. E. Dentro de la economía, mantenerse muy atentos a todas las aplicaciones, particularmente en empresa y gestión. Desde la economía se tiende a menospreciar las aplicaciones a la empresa. Se olvida con frecuencia que en las escuelas de élite, en las escuelas de élite del mundo, los profesores que se dedican a empresa son más valorados que los profesores que se dedican a economía. Porque un profesor de economía que esté dando clases en un doctorado se dirige a alumnos que de mayores quieren ser como él. En cambio, un profesor que da clases en business se enfrenta un poquito de escéptico que piensa, ¿y este es el que nos tiene que hacer millonarios? No. Cuesta mucho más ganarse el interés, el aprecio respecto de este tipo de gente y, por tanto, su retribución es mayor. Empresa y gestión. Al fin y al cabo, ahí está el frente en el que se demuestra este famoso valor. F. Seguir impulsando el blog y el boletín AES. Plantear la ampliación del número de editores y crecer apoyándose en blogs de socios y acuerdos con otros blogs. De nuevo aquí, el referente nada es gratis, es bastante claro. Sobre todo el referente nada es gratis de la primera época, que tenía una línea. Y esto ya la línea sería la AG. Estamos ya hace bastantes años estabilizados en 700 socios y 300 asistentes a las jornadas, 200 de pago. AES poco tiene que ver con la SENFIC, que tiene más de 20.000 socios, o con la Sociedad Española de Economía, que tiene más de 14 millones de euros de presupuestos. Entonces, hay que adaptarse a este tamaño, pero dándole también una cierta especialización. A mí me gusta el lema de Bea, el de ciencia, acción y conciencia. Una componente de activismo en una sociedad como AES, una parte de voluntariado, creo que ha de ser una parte de lo añadido que justifica AES, y que invita a nuevos socios en una época que el asociacionismo ha cambiado totalmente de sentido. Antes era una, completaba la señal de identidad, ahora se puede vivir sin ser de ninguna asociación científica. Y esto serían las dos, tres, cuatro, siete propuestas para el futuro. Pero bueno, las siete como los mandamientos se suman en uno. El principal activo de AES son sus socios. La calidad de esto se ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Las juntas son cada vez mejores y las perspectivas son de que incorporemos gente cada vez mejor. Y como siempre, internacionales, implicando a todo el mundo y nada más.